Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Williams va a decidir a su suministrador de motores de cara a la temporada 2026 para este año y bueno, como sabemos James Bowles asegura que ya están mirando opciones y lo decidirán antes de que termine la actual temporada 2023 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, Williams hoy en día está motorizado por el equipo Mercedes-Benz, sin embargo los rumores acerca de un posible cambio para el siguiente reglamento de unidad de potencia llevan estando ahí desde hace diversos meses ahora James Bowles confirma que el equipo con cuartel central domicilado en Grove va a decidir su suministrador de motores para este mismo año 2023 y bueno, el nuevo reglamento de unidad de potencia que será introducido en la temporada 2026 generó mucho interés entre las marcas automotrices y han visto una gran oportunidad para entrar en la parrilla y bueno, los confirmados por ejemplo han sido la automotriz multinacional estadounidense Ford y la marca automotriz de los cuatro aros, la alemana Audi y bueno, la también alemana Porsche lleva diversos meses queriendo entrar y también anunció su regreso la automotriz multinacional japonesa Honda y bueno, todo esto generó múltiples rumores durante los recientes meses acerca de posibles cambios de equipo por parte de que equipo podría ser su nuevo motorista oficial y bueno, uno de esos equipos fue Williams que se le llegó a relacionar con la alemana Porsche o incluso un cambio a la francesa Renault y bueno, aún así y a pesar de la llegada de James Bowles, quien fue jefe de estrategia en el equipo Mercedes-Benz puesto de jefe al puesto de jefe de equipo en Williams, el equipo con cuartel general domicilado en Grove afirma que todavía tiene que asegurarse de las alternativas que tuvieron en el mercado y bueno claramente estamos contentos con la relación que ha existido durante muchos años Mercedes ha fabricado fundamentalmente la mejor unidad de potencia media de los últimos 15 años y en este momento tanto con Mercedes como con otros fabricantes de equipos originales estuvimos, estamos revisando la situación y tenemos que asegurarnos de revisar el mercado y tomar decisiones en breve sobre dónde estamos en términos de relaciones eso declaró Bowles en unas palabras publicadas por el sitio web oficial de la Fórmula 1 y bueno, a pesar de las buenas relaciones existentes entre Williams y su motorista o sea, la marca Mercedes-Benz, el equipo inglés dice estar abierto a observar otras oportunidades la decisión sobre quién será su proveedor de motores para la temporada 2025 será tomada para este año según pudo confirmar el mismísimo Bowles y bueno, esto fue lo que firmó el mismísimo James tiene que ser este año de todos modos, desde el punto de vista de todos los equipos creo que será difícil ver a los equipos alejarse de su actual proveedor mucho más tarde que este año para ganar campeonatos hay que ver quién los ha logrado normalmente somos OEM y hay que estar respaldado por el fabricante y ese es el difícil camino que tenemos que recorrer pero, o sea, creo que por ahora tenemos un objetivo realista sobre nuestros hombros sabemos que el primer paso con lo que tenemos ahora tenemos la capacidad de avanzar desde donde estamos y ese es el objetivo número uno, revisar el futuro pero bueno, a pesar de ser un equipo motorizado por otro fabricante automotriz Williams siempre se diferenció de otros conjuntos como por ejemplo Haas, que no solamente utiliza las unidades de potencia Scuderi Ferrari sino que es ayudado en mucho desarrollo por los de la marca domicilada Maranello a ser un equipo independiente y bueno, Bowles piensa que esto es una fortaleza para su equipo porque en caso contrario dependerían completamente otro equipo y no sabrían hasta qué punto, cuál sería la dirección que tienen que tomar y bueno, y esto es lo que afirmó el jefe de la escudería domicilada en Grove en algún momento debes ser dueño de tu propio destino y simplemente no lo eres cuando depende de que otro te proporcione piezas un ejemplo simple de esto es que por muy bueno que sean los componentes no sabes cuál será tu dirección aerodinámica hasta muy tarde y normalmente está dominado por la decisión de la circunstancia del fabricante y esto fue lo que él aseguró Bowles para continuar sin embargo en este momento tenemos asuntos más importantes que atender y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao